Cha, cha, todos, todo el mundo en el fondo, acá en el medio, hacia atrás, todo el mundo con las manos, que se enteren que estamos de fiesta en todo el país, la fiesta patronal de Fran y Santa Fe, todos, cha, cha, el carnaval de Fran en el pueblo, dice así. El pueblo viejo, tan poder, de libertad, se escuchan tan poder, laclamación, de libertad, se escuchan tan poder. Te quiero llamar, laclamación, de libertad, se escuchan tan poder. ¡Ven, cabrón! ¡Nos vamos arriba! ¡Gracias!